¡Sigue la cumbia! ¡Vamos adelante, vamos a ir todo el mundo a la pista, porque comienza la riusa! ¡Vamos arriba, a ver! ¡Vamos arriba! ¡Que nadie se quise el teniente de noche! ¡Arriba! ¡Y con mucho amor para el corazón! Ya no quiero ser dueño de tu amor, estoy para siempre y no vuelvas mal, desde hace bien, este amargo amor, que me tiene herido y no me quiero ver. Estos valores de malcomor Que siempre me hubiera enfermo Solo quiero pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más La fe y la que yo te llamo Estando lejos quizás tengamos Este amado amor, este amado amor Este amado amor, este amado amor Ya no quiero ser dueño de tu amor Te preparas siempre y no vuelvas más Tú deseas sentir este amado amor Que me tiene herido y no te quiero ver Este amado amor, este amado amor Que siempre me hubiera enfermo Y solo quiero pensar, solo pensar Que por ti ya nada siento Ya no puedo más La fe y la que yo te llamo Estando lejos quizás tengamos Este amado amor, este amado amor 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 Este amado amor, amor, amor Y esta canción es para ti mi amor Inicia el grupo alegría para todas las chicas hermosas Y esta canción es para ti mi amor Estando lejos, este amado amor Y esto es amor Pero tenelo contigo siempre y te lo digo Te desvoca, te desvoca Te desvoca, y es tu sabor a pesar Y recordar esos momentos que fuimos felices Corazón, cuando te cubre entre mi brazo Más testigos del amor Ahora me dices que te va Ahora me dices que te va Que solo me queda Tu sabor a pesar Mi amor, para que nunca, para que nunca me olvides, mi amor La forma está arriba, 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 ahí, bajito para aquí, bajito para allá, vamos arriba Sé por qué, desde el momento que te conocí, que ya no soy el mismo Que nuestro amor, que me ha quedado a vivir por siempre, mi friso herido Y sé muy bien, que donde estás siempre estás pensando, eres mi cariño Con ese amor, que está creciendo junto contigo y junto contigo Y recordar esos momentos que fuimos felices, corazón Cuando te tuve entre los brazos, cuando hicimos el amor Ahora me dices que te va, ahora me dices que te va Solo me queda, tu sabor a ver, me da Mi amor Y esto va para mi corazón, para todas las chicas hermosas de la chica Yo mucho amor Y recordar esos momentos que fuimos felices, corazón Cuando te tuve entre mis brazos, cuando hicimos el amor Ahora me dices que te va, ahora me dices que te va Solo me queda, tu sabor a ver, me da Música Arriba, arriba, arriba Cerita, 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 cerita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!